Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te tengo una guía para la postura del perro mirando abajo o Adho Mukha Shvanasar. Vas a comenzar en cuatro puntos. Vamos a llevar las manos un poquito más adelante que los hombros. Deja tu ombligo cerca de tu columna, apoya bien tus deditos de tus pies y comienza a despegar tus rodillas fuera del piso. Empuja con tus brazos el piso para apoyarte y lleva tu cadera hacia arriba y hacia atrás. Vas a mantener los dedos de tus manos separados presionando el piso, tus brazos lo más estirado posible y tu cabeza relajada entre tus brazos. En esta postura con piernas dobladas vas a mantener tu espalda alargada. Entre más dobles las rodillas tu espalda se va a alargar más, tus isquiones van hacia el techo, los huesitos de tus nalgas van hacia el techo de tu casa. Tus talones empújalos hacia el piso, no importa que no se acerquen, la fuerza va a ser hacia abajo. Tu pecho lo vas a empujar hacia las rodillas, no van a tocar a tus rodillas pero empújalo para que se abra un poco el ángulo de tu axila. Y por último tu ombligo húndelo en dirección a la columna, sin aguantarte la respiración, tu respira normal. Y sigue presionando con las yemas de tus dedos el piso hacia abajo, deditos hacia el piso. Tal vez tu espalda no se vea recta, veamos en este ejemplo, la espalda se ve ligeramente redondita. Fijas, el ángulo no es completamente recto y los isquiones van hacia atrás, hacia la pared de atrás en vez de hacia arriba. Los talones si están un poquito empujando hacia el piso. Cuando decimos estas correcciones de doblar rodillas, llevar pecho hacia las rodillas, fíjate cómo se alarga la espalda. Tal vez no se vea súper planita la espalda, esto es postural o genético, pero ya se ve que los isquiones van hacia arriba, los talones hacia abajo y el pecho hacia las rodillas. Obviamente activando el abdomen. Si eres muy flexible de hombros, tal vez tu postura se vea así. Entonces aquí vamos a buscar la neutralidad en los hombros, empujando en vez del pecho a las rodillas, empujando imaginariamente la espalda o el pecho hacia una pared que esté detrás de tu espalda, para que queden muñecas y hombro en línea, en línea, perdón, diagonal, como se ve ahora en la imagen. Si estiras tus piernas, tienes que buscar exactamente lo mismo, que tu espalda se alargue, hombro esté neutral, los talones hacia el piso, aunque no toquen, y tu pecho hacia las rodillas. ¿Cómo vamos a saber la distancia entre pies y manos en la postura? Va a depender obviamente del largo de tus piernas, de tus brazos y de tu tronco, pero puedes buscarla desde postura del niño. Entonces empiezas con rodillas dobladas, tu cadera hacia tus talones y tus brazos estirados hacia adelante. Sin mover manos ni pies, vas a comenzar a entrar a tus cuatro puntos y de ahí, perro mirando abajo. Pecho hacia las rodillas, cadera hacia arriba, cabeza relajada y presionando deditos de tus manos en el piso. Entonces puedes hacerlo desde esta postura, intentando ya no mover para nada los pies. Recuerda que la postura no se tiene que ver como ninguna de estas imágenes, cada cuerpo es distinto, recuerda escuchar. Gracias por ver este video, te espero en el próximo. Y recuerda suscribirte al canal, darle like, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo, muchas gracias. Gracias.